Ahora sé yo, los políticos roban, los abogados roban, todo el mundo roba y yo soy el peor del mundo. ¿Qué tú te crees? Que porque yo tengo un traje y aquel hable bonito te hace una persona decente. Tú estás bien equivocada, ¿sabes? Me gusta la calle. Entre delincuencia, índices de violencia, irreverencias por problemas de apariencia. El de la second princess en presencia, graduados de la zona que da mayor experiencia. Nos juzgan, nos critican, el sueño no me quitan, mejor vele por su hijo que escondiga, nos imitan. Digan lo que digan, a mí me vale madre, por eso te digo a ti, me gustan las calles. Me gustan las calles, 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 me gustan las calles, calles. Me gustan las calles, 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 me gustan las calles. Me gustan las cosas que a ti te insultan, caminar por el barrio donde los míos se juntan. Aquí no existe el nido, nos sobra valentía. Aquí mandamos nosotros, no manda policía. Salimos preparados pa' lo que sea. Lo que se aprende en la calle, no se aprende en la escuela. Aquí vale más tu palabra que tu billetera. Desde tempranera conocí las balas. No importa, me criticas, tú no pagas mis billes. Seguiré siendo del barrio hasta que Dios me retire. Guerrero de la pobreza con sueños de grandeza. Y gracias a mi madre, sobra comida en la mesa. No busca mi gente, mi gente del barrio. Que pa' sobrevivir, hacer lo necesario. A diferencia tuya, aquí todos somos hermanos. Yo soy puertorriqueño, casi, casi mexicano. Me gusta la calle, 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 calle. Me gusta la calle, calle. A mí me gusta la calle, porque a la calle le gusto. Me gusta darme a gusto el gusto de guisar a Augusto. Injusto ver infantes buscando chante en la acera. Mientras miente por la tele un delincuente de adeveras. Es político, roba pueblos descarado a su manera. Gotas de sudor del barrio, hinchando sus billeteras. Te amarran a un 9 a 5 y el hogar parece hoguera. Feria que luego se gustan en perico. Y te hay boleras, omisión. Como lo dije en televisión. Olvidar de dónde vienes es casi como traición. Y la traición se paga caro. A veces con disparos. A mí la calle me hizo. Y esto lo tengo bien claro. Y claro, yo soy el malo. Canto de roga, violencia y disparos. Pues perdona por traerte música que habla real. De lo que aquí no es raro. Si es apariencia y lenguaje. Pues disculpa que te falle. Porque ahí está el detalle a mí. Me gusta la calle, 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 calle. Me gusta la 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 calle, calle, calle. Me gusta la calle, calle. Me gusta la calle, calle, calle. Me gusta la calle, 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 calle. El armamento lirical. Prince. Welcome to the ring. Se can. El perro de la C. México y Puerto Rico. Master tracks. On top of the world music. La nueva adquisición. Y ando con los monos. La maquinaria. Y ando con los monos. 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 Gracias por ver el video.